Apaga sus candilejas, el Ángel Flores por última ocasión. ¿Qué pelotero es el último que la bota aquí? ¡Recta! ¡Salas! ¡Castiga la bola por el izquierdo! ¡Se va, se va! ¡Adiós! ¡Se fue la pelota! 4 a 0, Culiacán, por lo pronto. Es Salas un candidato para ser el último hombre que conecte cuadrangular aquí, después de que el primero lo conectó al Superman Pennington. Allá por 1948, tremendo palo de Elmailo Salas. Artur, el primero en pegar cuadrangular en el estadio de General Ángel Flores. Por el momento, Ismael Salas ya la había sacado en terreno de palo. Y Marco Tobar insiste otra vez con piedra y estaba listo Salas. Le dejó caer el bar y la sacó lejos por el plan de izquierdo. ¡Qué valioso! Ismael Salas ha sido para tu matemática. Increíble. Y sabes que el bambino sedano, aquí le vamos a dar todo el crédito del mundo a Javier el bambino sedano, que está listo a nivel de terreno de juego para comentar para TVC Deportes, porque él, en una charla visual de la venta, vemos de nueva cuenta cómo se regodió Salas con ese swing. La sacó por todo el jardín izquierdo. Él nos ganó una apuesta. Decíamos, Ramiro Peña va a ser el show de stop titular. Y...